Sobrevive al dolor No hay mentiras porque ya no estés para seguir mi piel Hoy me debo el silencio de tus noches En otros labios otra piel Hoy haces una lagonia del desamor Y más no doleré Sobreviviré Te lo aseguro, sobreviviré Por más que pese el tiempo Yo sobreviviré Sobreviviré Te lo aseguro, sobreviviré De mi cada recuerdo arrancaré Y sobreviviré 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 al dolor Y hoy ya no duele más Ya no hay mentiras porque ya no estés para seguir mi piel Hoy me debo el silencio de tus noches En otros labios otra piel Hoy haces una lagonia del desamor Y más no doleré Sobreviviré Te lo aseguro, sobreviviré Por más que pese el tiempo Yo sobreviviré Sobreviviré Te lo aseguro, sobreviviré De mi cada recuerdo arrancaré Sobreviviré 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 Te lo aseguro, sobreviviré Por más que pese el tiempo cruel, yo sobreviviré Sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré De mi cada recuerdo arrancaré Sobreviviré, sobreviviré